Hola Mozquitos. Bienvenidos a las Mozkov Noticias, un espacio donde compartiremos caídas, golpes y los vídeos más virales de la semana. Y antes de empezar, les pido que si les gusta mi contenido se suscriban a mi canal, ya que el 90% de los que ven mis vídeos, aún no se han suscrito. Ahora si, comencemos. Miren, unos loros rockeros. Ja 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 ja, pero que guitarrazo le dio, ja 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 ja. Y bueno Mozquitos, como ya saben, ya pasó San Valentín. Y como todos sabemos, hay enamorados con tanta mala suerte, como estos pendejos. Without you, the skies keep turning red. Without you, the world keeps bringing me on my knees. Without you, how could I be a better person? Without you, oh, without you. I saw you. I saw you're not hanging on the door, oh no. And I knew for sure you're gone, oh. I know my world would not be the same. Without you. Without you. Without you. Without you. I can't seem to see life's miracles. Without you. Without you. Without you. I know my dreams. Without you. I know my dreams. 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 Ja 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 ja, lo que hace el amor. Ja 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 ja. Y bueno mi gente, ahora si vamos con las caídas de estos reguetoneros pendejos, amantes de la bichota. La Bichota 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 Ja 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 ja, pero que madrazos se dieron. Y bueno mosquitos, miren a Gerardo Morán, montando caballo. ¿En qué te vas a ir al congreso ahora con esto del pico y placa, maestro? Ja 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 ja. Pero que caída, eso le pasa por patas cortas, ja 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 ja. Y bueno mosquitos este fue el video de hoy. Si te gustó suscríbete a mi canal, dale like, comparte y comenta para más videos. Yo soy John, un abrazo. Chao.